Luego del asesinato del exdiputado Carlos Martínez Villavicencio, Fidel López Nelio y Bernardo Bautista Martínez en Santiago Juxtlahuaca, militantes del Partido de la Revolución Democrática, exigieron justicia al Gobierno Estatal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ante esto, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, el secretario Hugo Jarquín y militantes de este partido condenaron el homicidio de sus compañeros. A nombre de todas las expresiones, a nombre de todos los terroristas del Estado, nuestra solidaridad, acompañamos en su dolor a los familiares de los compañeros Carlos Martínez Villavicencio, Fidel López Deño y Bernardo Bautista. Nada a señalarles y adelantarles que la postura de elegancia estatal es que haremos todo para que este crimen no quede impune. El día de mañana hemos presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados que lo van a suscribir todas las fracciones parlamentarias para que se esclarezcan los hechos. Carol Antonio Altamirano afirmó que de 2004 a la fecha han contabilizado 25 crímenes que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha esclarecido, por lo que exigen a las autoridades competentes justicia inmediata, así como castigo a los culpables materiales e intelectuales de los casos recientes y de los que se han cometido desde el 2004. Es una decisión que hemos tomado por consenso, como en Oaxaca no se han dado resultado los asesinatos y no hay claridad en las investigaciones y porque en este caso, en el asesinato de Carlos se utilizaron armas de alto poder, vamos a pedir que la Procuraduría General de la República traiga las investigaciones. Estos crímenes pues enrarecen el clima electoral, vamos a pedir al gobierno del Estado para que garantice las condiciones para que las campañas electorales se desarrollen con tranquilidad. El presidente del PRD afirmó que harán lo necesario para que estos decesos no queden impunes y no sean una investigación más. Recalcó que es preocupante que los crímenes se den en el marco de las campañas electorales. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.